Hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más, escuchen con atención y repitan conmigo esta oración. Señor Dios, soberano y eterno, en este momento de rendición y comunión, elevo mi voz hacia ti con un corazón rebosante de gratitud y adoración. Reconozco, Padre Celestial, que eres el autor y sustentador de mi vida, y deseo entregarme por completo a tu voluntad y tu propósito perfecto para mí. En tus brazos divinos encuentro seguridad y consuelo, Señor. En medio de las tormentas y los desafíos de la vida, sé que puedo refugiarme en ti y encontrar paz en tu presencia. Tu amor incondicional y tu gracia abundante me envuelven como un manto protector, y en cada momento difícil, sé que puedo confiar en tu fidelidad y tu poder para sostenerme. Tu Espíritu Santo, Dios, es mi consolador y mi guía en medio de la oscuridad. Su presencia en mi vida me fortalece y me capacita para enfrentar cualquier adversidad con valentía y fe. Gracias por el consuelo y la fortaleza que encuentro en ti, Espíritu Santo, y por tu constante dirección en mi caminar espiritual. Tu palabra, Señor, es mi fuente de vida y sustento. En ella encuentro sabiduría, consuelo y dirección para cada aspecto de mi existencia. Cada vez que me sumerjo en tus escrituras, encuentro respuestas a mis preguntas, consuelo para mi alma y alimento para mi espíritu. Gracias por darme acceso a tu palabra santa y por permitirme crecer en conocimiento y entendimiento de ti. En este momento, quiero expresar mi profunda gratitud por tu constante protección y cuidado en mi vida, Señor. A lo largo de los años, has guardado mi camino, protegiéndome del peligro y librándome de las trampas del enemigo. Tu mano poderosa me ha sostenido en tiempos de prueba y tribulación, y por eso te doy gracias de todo corazón. Pero sobre todas las cosas, te doy gracias por tu amor inagotable. A pesar de mis fallas y debilidades, tú me amas con un amor perfecto y eterno. Tu gracia me rodea como un escudo y tu misericordia me renueva cada mañana. En tu amor encuentro consuelo, seguridad y esperanza para el futuro. Señor, en este momento me rindo por completo a ti. Te entrego mi vida, mis sueños y mis aspiraciones. Haz conmigo según tu voluntad, Dios, y llévame por el camino que has trazado para mí. Que cada día sea un testimonio vivo de tu amor y tu poder en mi vida, y que mi corazón esté siempre dispuesto a obedecer tu voz y seguir tus mandamientos. En el nombre de Jesús, mi Salvador y Redentor, elevo esta oración a ti, Dios, confiando en tu gracia y tu amor eterno. Que mi vida sea un reflejo de tu gloria y tu grandeza, y que pueda vivir cada día en comunión íntima contigo. Amén. Gracias por escuchar esta oración hasta el final. Comenta aquí debajo todas las bendiciones que has recibido de Dios y agradecele por su inmenso amor. No olvides dejarnos un me gusta que eso ayuda mucho al canal, y compartir esta oración con tus seres queridos y personas que más lo necesitan. Te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que publicamos videos todos los días. Hasta pronto.